Como parte del proceso de entrega-recepción, la presidenta electa de Solidaridad, Estefanía Mercado y Lili Campos, presidenta municipal actual, se reunieron esta mañana en los bajos del ayuntamiento para acordar conforme a la ley dicho proceso de entrega-recepción de manera oficial iniciando el próximo 15 de agosto. En entrevista, Estefanía Mercado informó que como parte del término legal del proceso de entrega-recepción, se realicó una reunión con el coordinador general Arturo Castro para que sea el encargado de llevar a cabo este proceso de forma pacífica, donde la presidenta electa informó que fue recibida de manera amable y donde los colores y las campañas han terminado. Pues bueno, como parte de que ya se acerca el término legal de la entrega-recepción, pues hicimos esta visita con el coordinador a cargo de esta entrega-recepción, Arturo Castro, pues para platicar con la presidenta y lo más importante es lograr que sea una transición pacífica, ordenada y efectiva para todos. Bien, bastante bien, digo, la presidenta bastante amable, como siempre, a nosotros pues lo que nos toca es hacer un trabajo por los solidarenses, la campaña ya terminó, ya se bajaron las banderas, ya no hay colores y ahorita vamos a trabajar por un mismo solidaridad. Pues bueno, les manda saludos a su amiga Estefanía Mercado, presidenta electa de Solidaridad, ya se acerca la etapa de entrega-recepción, muy pronto lo mejor para Playa del Carmen está por venir. Con imágenes edición de Pepe Mata para Notivision, Fernanda Flores.